Estados Unidos inauguró oficialmente la Navidad con el tradicional incendio del árbol de Navidad de la Casa Blanca. Los actores Tom Hanks y Rita Wilson se encargaron de presentar el evento en el que el presidente Obama participó junto a su familia. Ataviados con gorros, bufandas y abrigos, centenares de familias con niños recibieron con una ovación al presidente, su esposa Michelle y sus hijas María y Sasha, que celebraron una tradición que cumple 92 años este diciembre. El espectáculo musical lo inauguró la legendaria cantante de Soul Patti LaBelle, que con un abrigo blanco para protegerse del frío, cantó el famoso villancico It's the most wonderful time of the year. El presidente volvió a cortar, como ya hizo el año pasado, de 10 a 5 segundos la cuenta atrás para el encendido del árbol de Navidad Nacional, decorado por 2.000 pequeñas luces verdes y rojas y coronado con una estrella amarilla de cuatro puntas. Alrededor del árbol se situaron, por primera vez, pequeños árboles decorados por niñas de todo el país que utilizaron un código informático para ese fin, gracias a la iniciativa Made with Code, con la que la empresa tecnológica Google busca enseñar programación a millones de niñas en Estados Unidos. Este año la Navidad no fueron solo los pequeños árboles que rodeaban el árbol de Navidad Nacional, sino también un video que grabó la pareja presidencial. Por primera vez, Michelle y Barack Obama felicitaron las Navidades a los ciudadanos en una carta de felicitación interactiva, un video con el que de una nueva forma envían saludos a todas las familias del país. Con el encendido del árbol y esta particular carta de felicitación, el país se inauguró oficialmente la temporada navideña, que estará marcada como siempre por las cenas, las luces y las reuniones familiares. ¡Feliz Navidad y felicitaciones a todos!